Hola, bienvenidos a Postal 2. Se me está cargando algo que no me interesa y como... Me tenga que ir de la partida, me voy a cagar. Porque yo estoy así, la, 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 la. Mira, te estoy molestando, soy el ordenador. Y no, ya no. Ahora, de verdad, ¿eh? Bien, ahora ya no es que estén ahí andando por donde ven. Ven aquí, gatito. Tú eres tonto dejando un gatito y tú tan borracho. Mirad, yo no hago nada malo, porque no. Me cago ya en los malditos estos. Vale. Este indio, el puto indio, le robó el dinero y a esos pibas. ¿Eh? Porque ya está bien. Sí, el puto... ¡Ah! Y un to blow on. ¿Idias? ¡Esto es un teca! No. Solo hace a que esté bien abrazadito ¡Me morí! Vamos a jugar Art Time Vamos a jugar un poco Hay que sobrevivir ahí no sé cuántos días O sea, vamos a matar a los pobres Y si veis este vídeo tenéis que suscribiros Bueno Escúchame Play No sé si es nuevo No sé si es nuevo No sé si es nuevo Bueno, no me funciona Pero adiós No sé si es nuevo